Juan Millapán es el delegado de los empleados del Hospital Castro Rendón en la Junta Interna de AteSalud, también es integrante del staff de referentes de la Asociación Trabajadores del Estado aquí en Nauquén. El 28 tienen una cita importantísima, importantísima para el sector de salud con los responsables o con la parte patronal, diríamos. Se van a encontrar allí con los funcionarios provinciales y van a discutir punto por punto cuestiones que tenían que ver con este año que está finalizando, compromisos que se habían asumido de ambas partes, ¿no? Así se hace una revisión de todo lo acordado, de lo que se ha cumplido y de lo que no, porque es ida y vuelta, digamos. Se compromete el patrón, pero también se compromete el empleado. Es una mesa allí en donde se ven las caras y se dicen, vos me fallaste en esto, me estás debiendo esto. Y el patrón dice, sí, pero vos, Juancito, también te comprometiste a esto y ustedes tampoco lo hicieron. Es un balance allí, un ida y vuelta. Juan, bienvenido, buen día. Lorena Ortiz y Alejandro López los saludan. ¿Qué tal? Buenos días, Ale, Lorena y a toda la audiencia. Bueno, ¿cómo se encuentran para esta reunión del 28? Y preparando, bien lo decía vos, tratando de cerrar un año con algunos reclamos que están pendientes. De este lado, no es porque sea delegado gremial, pero creo que la gente hizo el doble del esfuerzo que veníamos haciendo durante años a consecuencia de esta pandemia. Un equipo que está cansado, estresado. Y a esa mesa vamos a ir a hacer alguna serie de reclamos que tienen que ver con el funcionamiento del sistema. Cuestiones que tendrán que ver con lo salarial, como por ejemplo, el pago de la multa por no haber entregado la ropa de trabajo en los meses de abril y septiembre, que es lo que contempla nuestro convenio colectivo de trabajo. Cuestiones que tienen que ver con el tan famoso proporcional de guardia que una interpretación del Ejecutivo no se quería liquidar. Eso el año pasado, en noviembre, el gobierno reconoció que había sido un error involuntario cuando se firma el convenio colectivo. Tardó un año en salir ese decreto, ese decreto ya está. Por lo tanto, a todos aquellos compañeros y compañeras que hicieron uso de una licencia anual reglamentaria, compañeras que hicieron el uso de la licencia por maternidad por cuatro meses, compañeros que estuvieron con alguna enfermedad prolongada, se les debe liquidar ese proporcional desde el 2018 y es una deuda pendiente para todos esos compañeros y compañeras. Bueno, serán algunas de las cuestiones que vamos a ir a reclamar a esa mesa, que es la CIAP, que es el ámbito donde lo encontramos con el Ejecutivo y seguramente sí, se hará algún balance, se verán algunas cuestiones que faltan, no solamente en el Hospital Castro Rendón, sino en el sistema, porque ahí se discute todas las cuestiones que tienen que ver con el sistema y bueno, ojalá que podamos terminar el año lo mejor posible, más allá que sabemos que esta pandemia todavía no se fue, este virus no se fue y algunos datos de la pandemia que nos están llamando la atención antes de terminar el año. Así que bueno, con muchas ansias esperar ese 28 y ojalá que salgamos con respuestas positivas favorables al sistema y favorables a los trabajadores y trabajadoras de salud. ¿Qué es lo que ustedes ven? A modo de balance de este año, ¿qué es lo que rescatan sobre un año duro, duro para todos y particularmente para todos ustedes? Sí, nosotros en un principio pudimos corregir y estamos corrigiendo algunas cuestiones, algunas falencias que teníamos en el sistema. Eso es muy importante porque este virus no hizo mirar hacia adentro algunas cuestiones que no se estaban haciendo bien en las cuestiones de procedimiento, el uso de los elementos de seguridad, que es fundamental y eso hizo que de alguna manera poder pegar una revisada. Y por supuesto el crecimiento del equipo, el equipo verdaderamente como equipo de trabajo. Históricamente siempre los compañeros vieron como una cuestión de que siempre se felicitaba solamente al médico, como que el médico era el único trabajador del sistema, que cuando un compañero o un paciente, mejor dicho, se iba de alta, siempre se agradecía al médico y hoy lo que los compañeros ven es que esta pandemia hizo reflejar el trabajo fundamental del médico, del enfermero, del camillero, del mucamo, del administrativo. O sea, hacia afuera el reconocimiento y hacia adentro el fortalecimiento del equipo de trabajo. Eso es fundamental. Más allá que yo desde un principio dije que este virus traía un condimento muy especial, que era lo psicológico. Y sí, psicológicamente los compañeros vivimos y atravesamos toda esta situación donde no solamente teníamos que atender a los pacientes que ingresaban, sino a nuestros propios compañeros que estaban en actividad o jubilados. Y en el camino, bueno, se perdieron varios compañeros, varias vidas, varios familiares de compañeros, de vecinos, de amigos. Y, bueno, ese impacto psicológico hoy lo estamos viendo en los diferentes compañeros y seguramente tratar de charlar, hablar con los diferentes sectores, charlando con los compañeros de epidemia, por ejemplo, con los compañeros de medicina ocupacional, porque sabemos que se viene un segundo round y ojalá que sea lo más leve posible. Pero lo que sí vemos también es que la gente se relajó demasiado y ese segundo rebrote que se esperaba para medio de febrero, me parece que si las cosas siguen así y la gente no se sigue cuidando, ese rebrote se va a adelantar y puede ser más bravo que el primero. Pero rescatamos el doble esfuerzo y el equipo, el fortalecimiento del equipo de trabajo, no solamente en el hospital, sino en todo el sistema de salud. Bien. ¿Qué pasa en hemoterapia, Juan? Y mirá, siempre falta medio para el peso. Decisiones políticas que se toman a veces en forma arbitraria, de parte de la Subsecretaría de Salud y de algunos directores que pertenecen al CAMP, en el que se creó este centro regional de hemoterapia, cuando estaba el exministro, el doctor Butigué, ya nunca funcionó bien, siempre estuvo altibajos, lamentablemente, vuelvo a repetir, por decisiones políticas, hoy por hoy el centro está completo, tiene 4 bioquímicos, 3 administrativos, 10 técnicos, pero tenemos entendido que hay un problema relacional entre los compañeros, eso impacta hacia afuera, lo que nosotros vimos es como que el centro regional quiere manejar al equipo técnico y profesional del hospital Castro Rendón, cuando en realidad los compañeros de acá dependen del hospital, de una dirección, y esto tiene que ver, aparentemente han puesto de coordinador al doctor Iñiguez, un médico que vino con la conducción del doctor Butigué como exministro, el cual ya aparentemente viene cuestionado, no solamente del sector público de otras provincias, sino también del sector privado, y cada vez que esta persona se ha hecho cargo, el centro de hemoterapia ha tenido un conflicto, pero eso se hará cargo la subsecretaría o la subsecretaria, o quien lo haya designado, pero el problema más grave es que, por un lado, esa mala relación, esas decisiones, han hecho que el jefe médico de hemoterapia, el doctor Horacio Uranga, haya presentado la renuncia, por la forma, por la relación que tienen desde el centro hacia el hospital, y por otro lado, y lo más peligroso, que fue lo que denunciamos en la dirección del hospital, es la falta de compromiso del centro, de mandar las unidades de sangre que se necesitan acá para los pacientes, eso ha hecho que compañeros médicos de la terapia, de los sectores de internación, empiecen a tener conflicto con los compañeros técnicos de hemoterapia, cuando en realidad, si la sangre no la mandan del centro, es imposible, porque es el que hoy por hoy, donde de alguna manera van todas las donaciones, y desde ahí se distribuyen las diferentes unidades de sangre o plasma, a los diferentes hospitales, y hoy no están mandando la cantidad suficiente, yo casualidad que cada vez que esta persona se hace cargo de la coordinación, han tenido este conflicto, pero hoy se ha agravado, ha sucedido que hay pacientes que no han tenido la cantidad de unidades de sangre suficiente, tanto en adultos como en niños, hay cirugías que se han suspendido, entonces no puede ser que estas decisiones terminen impactando directamente en el paciente, los compañeros técnicos van recolectando dadores a través de los familiares, a través de los pacientes, lo han mandado al centro para que hagan las donaciones como corresponde, pero los familiares los que transmiten, no solamente a los técnicos, sino también a veces nosotros acá en la parte gremial recibimos estas quejas, y no lo están atendiendo y no le están dando respuesta, y eso hace que estemos perdiendo dadores de sangre, es más, te puedo decir hoy que en cualquier momento los compañeros técnicos del centro regional, también van a salir a hacer su propia denuncia, porque ya te digo, el problema relacional y de funcionamiento que tiene el centro, hoy está impactando de lleno en nuestro hospital, y no puede pasar, y por eso salimos a hacer la denuncia pública, de que toda esta situación, lo que esté haciendo es correr peligro a nuestros pacientes. Juan, muchísimas gracias, felicidades, un fuerte abrazo. Muchas gracias Ale, a vos, a todo tu equipo, y bueno, dan este mensaje, ya que nos dejan el espacio, pedirle a toda la gente que entendemos que hoy estamos a poquitos días de empezar a festejar la fiesta, que muchos las esperábamos, diferentes seguramente van a ser a otros años, pero le pedimos a la gente que no se relajen, porque lo que estamos viendo es que la curva que venía en descenso se frenó y cada día tenemos más pacientes, esto lo vimos el fin de semana y el viernes, donde hay pacientes que entran directamente al respirador, entonces queremos pasar una fiesta lo más tranquilo posible, no solamente afuera, sino dentro de los hospitales. Así que muchas felicidades para ustedes, para toda la audiencia, y muchas gracias por el espacio, que tengan un buen día. Gracias Juan, igualmente, hasta luego. Juan Millapán ha pasado por la primera mañana.